muy buenas compañeros de beatbox a veces vamos a necesitar hacer uso de masas y paquetas a la vez existen unas paquetas que se llaman double pero son unas paquetas que cuestan más o menos 39 40 euros yo les voy a explicar cómo juntar esto con esto como ven compañeros estamos en una actuación y antes de salir del escenario pues nos vamos a dedicar a hacer nuestro bricolaje baterista y 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 i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.